Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Bombergrounds y en el vídeo de hoy vamos a jugar solo con las bombas Y bueno chicos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, vale, vamos a estar jugando aquí con nuestro gran amigo Karma, ¿qué tal bro? Aquí andamos, madre niña Y lo que vamos a hacer simplemente, vale, yo solamente puedo jugar a bombas y él me va a intentar ayudar, ¿por qué? Pues porque él si puede utilizar el bate, entonces si alguien me encierra cualquier cosa, él me va a poder ayudar, bueno, intentar ayudarme con el bate o cualquier cosa Pues me va a intentar ayudar en ese aspecto, ya si no os acordáis en el anterior vídeo era solo jugando con el bate, en este vídeo solo jugando con bombas Si tenéis algún reto más dejádmelo por los comentarios y pues le daremos cañeta aquí con nuestro amigo Karma, así que vamos a darle bro a listo Vamos a tener que estar como muy pegados, ¿sabes? Para que te pueda, o sea tenemos que vernos ya al principio de partida Si no, a ver cómo te quito las bombas Buah, es que como nos encierren, bueno, como me encierren me voy a quedar en todo, me inmolo Tenemos que quedar por el, ¿sabes? ¿sabes identificar dónde se cierra el mapa y todo eso? Tenemos que quedar por ahí Más o menos Llegamos ahí donde se cierra el mapa y ya de ahí pues nos movemos Vale, a ver, vamos a darle Vale, tú no estás al lado mía No Vale, solo puedo jugar a bombas Lo bueno de solo poder jugar a bombas es que por lo menos puedo abrir cajas Porque en el anterior vídeo no podía abrir cajas, tío Me han volado, tío, y lo he volado yo a él también Vale, yo sigo aquí, no te preocupes, yo sigo aquí Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Tumor Ah, que la bomba también afecta en ese rango Sí, sí, hay bombas con mucho rango Vale, pues literalmente que me acabo de enterar de eso Yo pensé que la bomba simplemente porque como estaba detrás de la piedra no me debería de afectar, ¿sabes? Una bomba hace efecto cruz y si es una de las rojas estas explota como un cuadrado Sí, sí, pero por eso, como estaba la piedra, yo pensé y digo, bueno, aquí no llega, ¿sabes? Pues ha llegado, ha llegado Ha llegado, ha llegado, me cago en su vida Bueno, esta partida, chicos, era de calentamiento, era de calentamiento Pero todas las que palmemos, estamos calentando Correcto, no penséis que... Ahora, la que ganemos es porque estamos jugando hoy, estamos jugando serio Claro, entonces vamos alternando, ¿no? Jugamos serio y calentamos, jugamos serio y calentamos Correcto A ver, ya sabéis, el battle yo no lo puedo utilizar, cuidadito Tengo que tener cuidado por si le doy o algo ¿Dónde estás? Yo estoy a la derecha de todo Yo no sé dónde estoy ahora Dígase, eso es lo importante, encontrarse conmigo Hostia Vale, yo estoy en un mapa Yo estoy en un mapa, hombre, yo también Casi me suicido de la manera más absurda del mundo Vale, estoy por la parte de arriba Hostia, pues yo estoy abajo, estoy en el muro de abajo Vale, pues voy para abajo Ufff Algo de este hombre que me tiene aquí atorado Madre mía, la gente acaba de flipar porque casi muero Where are you, where are you, where are you Madre mía, está la gente, la del camping con el bate, tío Qué cabezón, hostias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bro, estoy con uno aquí que tiene una cabeza ¡Madre mía! Me ha volado, me ha volado Madre mía, qué cabeza, bro ¿Qué cabeza tiene? ¿Dónde estás tú? Espérate Bro, eh... No me lo puedo creer Bro, abajo tuya hay un pavo que tiene una cabeza Míralo, míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es buenísimo! Bro, madre mía, es buenísimo Es buenísimo Ese pavo revienta niveles Uy, cuidadito, cuidadito, cuidadito Madre mía, madre mía Es buen... Bro Uy, está... Madre mía, está jodida la cosa Madre... Ese pavo es buenísimo Cuidadito Qué cabeza tiene Qué cabeza, Dios mío, de mi vida Qué cabeza Vamos a ver si karma gana, chavales Esto lo quiero ver porque quiero ver si karma gana o no Son los dos cabezones, tío Yo no tengo puta cabeza ¿Qué hacen? Se están compartiendo las bombas He pedido dos bombas en el mismo sitio Sí, es un truco bastante bueno Por cierto, me he dado cuenta que hay gente que mete la bomba en el agua y mata al de al lado No sé cómo cojones lo hace porque la bomba cuando la metes en el agua no debería de explotar, pero... Y me pega el hijo de perra ¡Uy, ha volado! ¡Ha volado! ¡Venga, tío! Ha volado, ha volado Me quería meter en la piedra Ha volado Mira a quién ha ganado el Jojonogo Madre mía, Jojonoga Ah, Jojonoga este Ah, Jojonoga, madre mía, los nombres de la gente Yo he hecho lo que he podido Bueno, chavales, estábamos calentando Vale, en esta también estamos calentando Vamos a darle la próxima partida Ya en esta vamos a jugar más en serio Vale, para que tengáis el vídeo más entretenido Porque es que Si nos ponemos a calentar en todas las partidas No, no No lo veo Yo estaba calentando, en serio Yo hoy no he jugado nada Este juego Eh, yo he jugado Para subir al 16 Ya está, ¿sabes? En plan, estaba al 15 por la mitad Eso sí Pero esto no Está bastante chilo A ver, vamos a darle esta partida Vamos a ver que... Si quedamos en una final Hacemos PvP normal ¿O te dejo ganar? Elige Eh, PvP normal, bro Por favor Que falta de respeto Yo te lo digo Porque con esto De que solo puedas poner bombas Yo con el bate Te reviento En un momento Me acabo de inflar Me acabo de poner moradísimo Madre ¿Esto qué es? No me lo creo Jodiendo a las marranas Pero, pero, pero Me cago en los bates Y en la madre Ay, 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 ay Uy, huye Uye Madre mía ¿Cómo huyo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te ayudo Arriba Estoy arriba Voy A ver Este no eres Tú también Tú tampoco Este tiene escudo Este se acaba de matar Estoy arriba Con un pavo Que no me deja de lanzar Joder Hay gente que tiene lo de Clash Aquí, en serio ¿Lo de qué? Hay gente que... Lo de Clash En plan, lo de QLS De Brawl Ah, que también se lo ponen aquí Sí, sí Que aquí lo tienen Es que hay uno en la partida Que tiene lo de Clash Madre Yo bro, estoy arriba No te veo Yo estoy aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estás? Yo estoy muy arriba Arriba a la derecha estoy Ah, hola Hola, hello Uy 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 Sabe el kill que me acabo de sacar Casi me meto yo solo en la bomba Tú Hubiese sido Toma Me he cargado a uno Muy fácil, bro Porque Madre mía, el MVP Madre mía Toma, otra kill Llevo cuatro kills Ah Pero no me peguéis con el bate Que no puedo golpear yo con el bate Cabezones Te ayudo ¿O no te has ayudado con el bate? Vamos No, no necesito ayuda No Me volaron, tío Me estaban pegando entre dos Eh Yo estoy aquí Estoy jugando Mira como juego Madre mía Cabezas a paredes Cabezas a paredes Como esquivo, como esquivo Madre mía Me llamaban el esquivator del pueblo Pero y la cabeza de ese hombre Ese cabezón no me lo puedo creer Que falta De respeto más grave Casi te revienta la cabeza Con la falta Uy Que falta Que a mí no me faltes el respeto, ¿no? A mí no se me puede faltar el respeto De esta forma tan grave Buah, es que no poder ni stunearlo ni nada Te va a costar Es que, sí, sí Me va a costar mucho, ¿eh? Así que Chicos, es de esta partida Estoy jugando serio ya, ¿eh? Pero si pierdo Pues empata Estaba jugando el entrenamiento ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me he cagado por un momento Joder, es que... Me estás... No me lo creo Es que el cabrón Tiene que... ¡No! Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo ha calculado muy bien Porque es que lanzó la bomba ahí, mía Y ya no me podía quitar GG, tío Este pavo era muy bueno, ¿eh? Tú dices a Mario Si es que le estaba pegando además Con un efecto a la bomba O sea, te cagas Lo bien que juega este pavo Madre mía Le estaba pegando Pero con la pierna izquierda, ¿no? Con la derecha, ¿eh? Sí, sí Con la azul le estaba pegando Me cago en mi vida Bueno, no pasa nada, chicos Es que tener en cuenta Que no puedo utilizar el bat Entonces es complicado ganar Porque la gente para... Aquí para ganar, chicos Como yo os digo Es complicado No sé quién me ha llamado Pero disculpame No puedo coger el teléfono ahora mismo Pero te ha jodido ahí el vídeo Transición Corte Que no tengo mucho tiempo Ehh... Estamos aquí A ver Se me complica Vale Le acabo de robar a este Un escudo y dos de velocidad Soy Flash ¿Dónde estás? Yo, yo soy siendo Flash también Me he cargado uno Un Stony Beat Y yo que sé quién me he cargado Me he cargado a mi... Una megabomba nivel 2 Yo llegué a tener una nivel 3 Cuando eres nivel 3 Ya no puedes tener más luego Es un locurote ¿Lo mataré o me suicidaré? Vale, yo estoy como... Yo estoy en el centro, bro Sí Yo lo intento Un segundito ¡Hostia! La que me han dado Nada Estoy en el centro, creo Vamos, creo que esto es el centro A ver, un segundito No sé yo qué decirte Si es el centro ¿No ves esto? ¿O sí? No, no, no Si no es el centro Si no es el centro Si, si es el centro Porque esta... Que no, que en el centro Hay dos piedras No tres Sí, pero que esta piedra cae Ya lo verás Que no Que no Verás tú que esa no es Ya lo veremos Uy, que me da Corre, corre La derecha A tu derecha es el centro Abajo a la derecha ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué sé por qué es esto? Por el color verde claro Sí Ese no es Te lo digo Ese no es Es la esquina Verás como eso Esa esquina no Esa esquina acaba cayendo Fíjate en el que te acaba de matar Esa esquina en la que tú estabas Se está cayendo F F F F chavales He quedado al puesto número 8 Está bastante bien Vamos a jugar otra partidita más Yo te hago Yo creo que en esta partida Se puede Se puede Que sí hombre Hay que ponerse serio Vale Nos ponemos en serio Cuando quieras En esta Porque esta es la última Estáis ahí que No hostia Va a ser muy F No conseguir el reto Bueno a ver Más o menos Ojo He quedado segundo Como tal Es que es complicado Es un buen puesto Pero ganar Es jodidísimo Es que es muy complicado Además aquí el matchmaking También va rollo Si eres nivel 30 Te vamos a poner Con Jesucristo A jugar Yo soy nivel 28 Mamadísimo 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 Que cabeza tengo Madre mía Pues hola Caracol Yo tengo Un problema Si tengo esta cabeza Si no quiero ver la otra A ver vamos Ojo lo mato Ojo la que le acabo de hacer Vamos a darle por aquí Cuidado Luego cinco años Para cargar un bate Que nervioso me pone Ese se acaba de suicidar Vale bomba aquí Bomba aquí Y bombo a jazz El humor El humor Esto no lo hago en tus directos Porque si no La gente me pega Me cago en su Tío Que pa Que huyendo de un pavo Que no me deja de pegar Con el bate Que pesao Que pesao Que pesao Que pesao Yo estoy muertísimo También No puedo A ver que no Que yo sigo vivo Pero me refiero Que me van a pegar Que me van a volar Estoy en el medio De todo ahora mismo Madre mía Yo es que estoy Donde no debo estar Yo estoy en el centro Pero es que tal cual En el centro Tío que pesao Hola trix Que tal Madre mía Estoy huyendo aquí Chaval Ojo Se la come No se la come Si no se la Double kill Me acabo de hacer Tío que pesao Deja de pegarme Con la Con el de esto En la cabeza Cabezón En la cabeza Cabezón Otra kill Aquí no me puede dar Otra kill Llevo dos doubles En esta partida Lo estoy trolleando Que estás con lo de la pared Si No se que me acaba de matar Pero era el puto MVP Llevaba 5 kills En esta partida Bro Es normal que te haya matado Tu sabes La de bombas Que había ahí Es que no entiendo Como me mató No tenía ángulo Para pegarme Eso lo tengo bien calculado Me cago en la hostia Hay un HDF O sea Suscriptor De la PC La tonta Hostias Toma Macro explosión Es que no muere nadie Tengo que intentar Hostia Es que no sé Si lanzar bombas O no ¿Qué? ¿Qué? Te ha pegado La bomba Se ha ido por el agua Para abajo Y te ha matado ¿Qué? Chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Impactado Porque habrá explotado Antes de que caiga Yo que sé Yo que sé Gracias por haber estado En este vídeo Dejaré el canal De Karama Por aquí Por la descripción Muchas gracias A todos los que habéis estado Aquí una vez más Y nos vemos Ahora sí que sí En el próximo vídeo De Bombergrounds O de Brawl Stars Adiós Chao